Esto es la verdad De la historia de Mary Ella era un volcán con cuerpo pa' pecar Sus cabellos rojos eran como el fuego Donde todos querían alber Y quemarse hasta el amanecer Después de cerrar la barra era un lamento De varones jóvenes para cenar El otro menú lo daba más adentro El pescado del día tal vez Era almeja en su jugo pa' diez Por condena, soledad Y entre sus piernas o quizás Le volverá a sonreír Le volverá a ser feliz Dulce Mary, ¿dónde está? ¿Quién robó tu juventud? Lo alquilando algo de amor La oficina era mucho Extendiéndose que es de dolor Y así conocí a esa bella tabernera Cuando estando hambriento yo pedí cenar Ella sonrió de forma lisonjera Una comida, ella me ofreció De rodillas me comió La pocas veces he cenado tan liviano Pocos sitios hay con menú tan especial Salimos enfocados y no era verano Aún conservo el cerco del carmín Lo dejándome la otra nariz Por condena, soledad Y entre sus piernas o quizás Le volverá a sonreír Le volverá a ser feliz Dulce Mary, ¿dónde está? ¿Quién robó tu juventud? Lo alquilando algo de amor La oficina era mucho Extendiéndose que es de dolor Pasaron los días Y es que crecieron las flores Nunca lo olvidé Pues ella así vendí Desde aquella noche Aún tengo picores Y más bichos que en todo un jardín He dejado de cenar allí Por condena, soledad Y entre sus piernas o quizás Le volverá a sonreír Le volverá a ser feliz Dulce Mary, ¿dónde está? ¿Quién robó tu juventud? Alquilando algo de amor La oficina era un colchón Extendiéndose que es de dolor ¡Hey! 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 La oficina era un colchón ¡Hey! La oficina era un colchón ¡Hey!